Pues yo creo que es una mujer que tiene mucha experiencia y que sabe manejar a las personas. Y por fortuna, pues yo me di cuenta y ya no regresé. ¿Pero te mató? ¿Dijo algo? No, no fue la más amable del mundo, eso es un hecho. O sea, pero aún teniendo las pruebas de que se no le programa, aún así te atacó. Sí, me atacó al día siguiente. ¿Le dio la razón a Yurka, no? De todo lo que te había hecho. Sí, le dio la razón. ¿Te desilusionó totalmente? Me desilusionó, claro, por supuesto. Ni siquiera lo de Yurka me pareció tan feo como lo de Adela. ¿Y con Yurka regresaste las cosas? Porque hay algún momento en el que hago así como un abrazo, algo así se vieron. Pues yo no tengo ningún problema con Yurka y es donde yo entiendo ella tampoco conmigo. ¿Entonces crees que todo esto fue preparado por parte de Adela? Espero que no. Oye, ¿no? Espero que no. ¿En algún momento no la hice? ¿Pues hablaste a ella, a su personalidad o algo? Pues yo sé quién es Adela Micha, lo que pasa es que uno piensa que si te contratan para un espacio, pues todo va a estar bien, ¿no? No es que yo pensara que fuera una santa. Solamente no tuve la maldad suficiente para pensar en la maldad del otro lado. ¿Nunca recibieron ingresos por el problema? No, nunca. ¿Niuno? Ni un peso. ¿Ustedes pagaron por el espacio? No, jamás. No, habíamos quedado con la monetización, pero tampoco. ¿Nunca llegó? No, nunca. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Como dos meses, yo creo. Pero me encantaba hacerlo porque era con mis amigos. Es que hay cosas que haces porque te gustan. O sea, me gustaba hacerlo. Eran mis amigos. Ella me invitó un día a conducir un programa un jueves porque ella no iba a estar. Entonces, pues cuando yo invité a mis amigos, a Ernesto, a Sebastián, a Gil, me la pasé increíble. Y soy una soñadora y lo quise hacer más. Ese fue el error. Hacerlo con el corazón y no con la cabeza. Oye, Marifer, pero ¿no analizaste a la firma de Adela Grinch? Sí, claro, la conozco. No había rato de que era. Pues lo que pasa es que no creo que te lo van a hacer a ti. Es como cuando te enamoras. Adela es una gran seductora y seguramente mañana dirá algo muy seductor y la gente dirá que qué padre. Es una gran seductora y es una persona que tiene dentro de esta gran seducción, pues, la capacidad de manipular y lo que diga, pues, es parte de esa manipulación. ¿Y a la distancia con ella cómo estás? Ay, no he hablado con ella, pero vi que tiene un programa. Así que si me quiere invitar, yo feliz. Ya aceptaría la invitación. Sí, ahorita ya no hay problema. No, tengo una amiga que tiene pruebas. ¿Que trabaja ahí también con ella o trabaja en el SAT? Creo que trabajaba. Quiero guardar su identidad. ¿Puede alterarse o tomar muy mal ese comentario de que tengan las pruebas? ¿Que lo pueda tomar muy mal, Adela? Pues yo mejor dicho, creo que debe de su situación con el SAT arreglarla. ¿No? ¿Yo qué? ¿Yo qué culpa tengo? Estuvo bien fuerte estas declaraciones de Marifer Centeno con Adela Micha. El próximo lunes que estamos platicando con Marifer, a ver qué nos dice. Por cierto, va a estar el 7 de diciembre en el Teatro Jorge Negrete. Va a dar dos conferencias de grafología. Yo creo que va a estar muy padre. Le deseo muchísima suerte a Marifer Centeno. Gracias. Gracias. Gracias.